Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Todos, todas y todes. Que tengan un bonito día, a pesar de que el pampero sopla fuerte sobre Buenos Aires hoy, ¿no? Ayer me llamó Adrián Albor, mi abogado, mi amigo, trabajador de esta casa de Radio Rebelde, y me dice, pues puse un Twitter, Luis, y yo se lo leo y lo quiero compartir, porque en estos momentos tan particulares hay que tener memoria, decía Eduardo Aliberty, nunca más la amnesia ni la anestesia, memoria. Hace unos años Luis de Lía acusó de golpista a un tipo, este le inició una causa por injurias. Ofrecimos como prueba la declaración del español Aznar, que había declarado en una revista que el tipo le había dicho que de la roa no terminaba el gobierno, y que él iba a ser el presidente. Dije, claro, Adrián tiene razón, claro que tiene razón. Ese tipo era el Zabeca de Banfield. El Zabeca de Banfield. Tengo prohibido por la justicia argentina nombrarlo, pero déjalo así, el Zabeca de Banfield. Todos sabemos de quién hablamos. Él, el Zabeca, anunció en España la caída de la Rúa, y después vino acá y organizó los saqueos en el conurbano. ¿Cómo, Luis? Organizó los saqueos en el conurbano. Ese mismo tipo hoy anuncia la caída de Alberto Fernández. Este profeta de la muerte, este conspirador que nunca llegó a ser presidente por la vía de los votos, sino por la vía del golpe institucional. Hoy anuncia la caída de Alberto. Este tipo no actúa solo. Ni está viejito, ni está gagá, ni necesita un psiquiatra, ¿no? Este es el vocero del poder real. ¿Quién es el poder real? Mañeto, Macri, Pulgueroni, Roca, Acevedo, Pagani, Roemers. Esos son el poder real. Los dueños de la plata, los dueños de los títulos de la deuda externa argentina, que después mandan al buitre ladrón, a Black Rock, a Templeton, a cobrarnos. Pero es un aportecito. Esto no te lo dijeron en ningún lado, en ningún medio. El mismo tipo que anunció la caída de la Rúa, hoy anuncia la caída de Alberto. Y cuando yo te digo que toda la catarva oligopólica de medios brutales, sobre todo lo del Grupo Clarín, 236 medios, hoy están haciendo un esfuerzo inmenso por del arruizar a Alberto Fernández, demonizar a Cristina, limpiar la cancha. ¿Qué sueña Dualde? ¿Que de vuelta vuelva a haber Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa elija Dualde presidente nuevamente? Bueno, puede ser una salida. Por ahora no hay ningún indicio que ningún compañero del Frente de Todos esté anotándose en esta jugada. Pero este forro de manieto, dije que Dualde, el Sabeta de Banfield, era forro de manieto. No a manieto forro, bueno, es lo mismo. Pero se dan cuenta, quieren repetir el libreto, quieren volver a hacer lo que ya hicieron. Entonces es muy bueno por estas horas tener memoria, no olvidar. No hay que olvidar. Lo que hicieron están dispuestos a volverlo a hacer. Con el mismo cinismo, con la misma hipocresía. Hoy van a insistir. Hoy van a hacer movilización, van a ocupar las calles, van a ocupar los medios, van a tratar de construir sentido común en la sociedad. El golpe está en marcha. Y la veo a la sociedad lenta en defenderse. La defensa no es solamente la movilización espasmódica, sino distintas acciones que tiendan a lo más importante de todo, que es a darse cuenta. Una vez vi una película hermosa que se llamaba Darse Cuenta, donde uno se daba cuenta que lo importante no era cambiar. Lo importante es darse cuenta. Que se te prenda la lamparita. Y ojalá millones en este país abúlico, arrinconado, complejo, heterogéneo. Ojalá se nos prenda la lamparita de la vida, de la democracia. Ayer, Cristina, con mucha sensatez, abordó un tema al cual yo le entré varias veces en la editorial, pero me hace muy feliz que lo haya tocado Cristina. Yo dije que había una diferencia sustantiva entre el ser de la reforma judicial y del deber ser. A ver, lo que tenemos hoy es una reforma para salir del lawfare. Una reforma posible para acabar con esta instrumentación que hace la aristocracia oligárquica y la embajada norteamericana del Poder Judicial argentino, particularmente como de los pi. Ahora, reforma judicial, como dice Cristina, es otra cosa. El reformar la Constitución, dentro de la reforma de la Constitución, la reforma judicial. Una reforma judicial donde no sea solamente protagonista la corporación de abogados, sino que sea protagonista el Poder Argentino, que es quien democráticamente nos debe decir qué cosas hacer y con qué cosas ir a fondo. tiene razón, Cristina, cuando dice, bueno, estamos haciendo esto para salir del paso, pero como país, como sociedad, no debemos una reforma en serio de la justicia. Esa reforma en serio la deben discutir 44 millones de argentinos, no un grupo de abogados esclarecidos, a los que tienen el respeto y valoro como compañeros. Pero, muchachos, esa no es la tarea que deben cumplir. En todo caso pueden asesorar y demás. La reforma, que es una reforma esencial para la vida republicana y democrática en el país, requiere de la presencia de millones, ¿no? De millones de argentinos, de su opinión decisiva, definitiva. Estamos en el pico de la cuarentena. Está terminando agosto. Todos creíamos que la pandemia para septiembre iba a estar terminando y da la impresión de que no. Que quizás nos agarra el verano con la pandemia en baja. Ahora estamos en el pico más alto. Ayer hubo 8.700 infectados. Es conmovedor. Conmovedor lo que está pasando. Conmovedor como la pandemia se ha expandido en todo el país, en todo el mundo. Hay millones y millones de infectados. No entiendo cómo puede haber miserables, cómo puede haber alimañas, de todo tipo, en la Argentina, tratando de ganar votos y de medrar políticamente, y algunos lo peor de todo, medrar económicamente con la tragedia. Hijo de puta, habría que... Mirá, me calienta hasta el paroxismo, tanto egoísmo, tanta maldad. Cuando uno mira las esencialidades teóricas que planteó alguna vez Milton Friedman al mundo y que se llama neoliberalismo conservador, puedo decir que es la doctrina del egoísmo. La doctrina de un sorete como Macri que puede decir que mueran los que tengan que morir. Que su palacio en Suiza o desde su sombrilla en la costa azul francesa nos diga que mueran los que tengan que morir. Y que haya gente que los aplauda. Y que haya gente que hace un adagio del egoísmo, de la maldad, del sálvese quien pueda, del individualismo. Cuántos sorete que hay. Cómo esta radio chiquita, menesterosa, pobre, con enormes dificultades, la escuchan cada vez más gente. Cada vez más y más y más gente. Porque sabe que se apega a valores esenciales. Porque creemos en la vida más allá de la muerte. Porque creemos y queremos tener una Argentina feliz. Porque la verdad, ¿saben qué? Lo único que importa en la vida es ser feliz. Lo demás cuento. Ya vamos a entrar alguna vez en la discusión de qué es lo que te hace feliz. Para los neoliberales conservadores, ser felices, ser felices, tener cosas. Para mí ser feliz es hacer felices a los otros. Que los otros sean felices. Mi esposa, mis hijos, mi pariente, mi familiar y mi comunidad, los argentinos, los argentinos. Los otros, que sean felices los otros. Hay una dinámica de la felicidad. Que vos sos feliz y es feliz el otro. De estas esencialidades no entiende el neoliberalismo. Y quiero decirles que ayer, hablando de dar la vida, murió Selma Gutiérrez López, pediatra del hospital Eva Perón de Merlo. Una señora joven, por la foto, no quiero ser imprudente, pero no tendría más de 40 años. médica pediatra. Más de 60 médicos, enfermeros, camilleros, asistentes hospitalarios, que han entregado la vida en la pandemia. Se murieron cuidándonos a nosotros, loco. Todo mi homenaje, mi reconocimiento a Selma Gutiérrez López. Selma Gutiérrez López. Y a todos los laburantes de la salud que se rompen el culo día a día en favor nuestro y que están ahí. Hoy hay una manada de bestias que van a salir a la calle atrás de oscuros y podridos intereses políticos y económicos. Que esa manada de bestias sepa que su imprudencia contagia. Mata, trae muerte. ¡No lo hagan! En nombre de la vida les digo, ¡no lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Hasta mañana. Un abrazo grande para todos.